¿Sabes quién llegó? Soy Wilma Academia de Baile Los hombres y las mujeres Todo el mundo ¡Vamos a bailar! Sé que quieres y no puedes Si me tienes voy a darte De mi ritmo el 1, 2, 3 Y moverme entre tus pies Quiero disfrutar y déjame rentar A tu corazón que batalla Quiero respirar todo tu amor Y poder llenarte de pasión Vamos a bailar Sé que quieres, no lo niegues Ven conmigo, baby Vamos a bailar Sé que quieres, no lo niegues Ven conmigo, baby Vamos a bailar Vamos a bailar